¡Año, año, 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 año! Tendrá otra niña, así lo reveló Grace Castro, el sexo de su segundo bebé. La ex presentadora de Farándula compartió con su familia y amigos especiales este emotivo momento luego de cuatro meses de espera. Aquí le mostramos las primeras declaraciones de Grace Castro tras conocer el sexo de su bebé. Estamos contentos por la llegada de Aria y que bueno, que apenas yo vi que explotó el globo y vi el color rosa, yo me imaginé a Michelle ya con su hermanita cuidándose, siendo mejores amigas, siendo compañeras de vida. Dios me concedió el deseo de poder tener otra nena y estoy muy, muy, muy feliz de poder quizás criar dos niñas, dos nenas maravillosas. Son mis mágicas princesas, o sea, de verdad que estoy tan, tan feliz y agradecida con Dios por todo lo que me está dando. Dios ha puesto todo en su lugar en el momento indicado. Puedo decir que esta etapa de mi vida es súper linda. Solo me falta una pequeña pieza que como ustedes saben es mi pequeña Grace y bueno, mis papás, que muy pronto Dios lo permite ya podamos estar todos juntos compartiendo y disfrutando de todas las bendiciones que Dios me ha estado dando durante este tiempo. Y que sin duda así será por el resto de mi vida.